Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y que estén teniendo un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a este canal donde le ponemos ese toquecito de sazón latino a todas nuestras comidas. Y bueno, el día de hoy les traigo esta deliciosa receta de unas albóndigas en salsa de tomate, que está pero como para chuparse los dedos. Así que espero que les guste. Y bueno, ya sin nada más que decir por aquí, comencemos. Por aquí tengo ya listo lo que es la carne molida. Estoy utilizando carne molida de res la cantidad de libra y media. Y aquí están los ingredientes principales que voy a necesitar para condimentar esta carne, como ser una ramita de cilantro, tres ajos, un pedacito de chile dulce y la mitad de una cebolla pequeña y un huevo. Seguidamente vamos a empezar a condimentar la carne. Y yo antes de condimentarla, trato de lavarla con lo que es vinagre blanco. La escurro muy bien, tratando de sacarle todo el líquido. Pero esto ya sería como opcional. Bueno, que tengo ya bien picadito lo que es la cebolla junto con el chile dulce y el cilantro. Traten de picar muy bien esto lo más finamente posible para que las albóndigas pues les queden muy bien y no tengan problema a la hora de hacerlas. Y bueno, ahora les estoy agregando lo que es el condimento. Voy a empezar agregando una cucharada de consomé de pollo junto con una cucharadita de comino y una cucharadita de pimienta. Al igual con los condimentos que ustedes tengan en casa pueden agregárselos y jugar ahí con los condimentos dándoles pues su propio sazón, ¿no? Y también una cucharada de mostaza y al final le voy a agregar el huevo. También le estamos agregando los ajos así. Yo los estoy haciendo pues triturados. Si no tienen triturador pues simplemente los pican así bien finamente. Y aquí pues ya le estoy agregando lo que es la sal. La sal pues al gusto. Y ahora con nuestras manos bien limpiecitas vamos a empezar a revolver todo esto asegurándonos que todos los condimentos junto con la carne se integren muy bien. Vamos a hacer así como amasando esto muy bien. Y luego una vez que terminamos vamos a empezar a hacer las albóndigas tomando así la cantidad de carne según el tamaño deseado que queremos hacer la albóndiga. Redondeamos en nuestras manos y sencillamente es como una pelotita la que vamos a hacer, ¿verdad? Y así de fácil y sencillo se hacen estas albóndigas. Les cuento que yo antes le agregaba harina de maseca a la carne para hacer las albóndigas pero hoy las hago así de pura carne. Y este truquito se lo debo a mi esposo ya que él me enseñó cómo hacerlas diferente. Y el truquito está en que una vez que tengamos ya las albóndigas listas las vamos a llevar a la refrigeradora y allá las vamos a dejar reposar por lo menos una hora. O si es posible las hacemos en la noche y las dejamos ahí como que dice reposar toda la noche. Así que se lo debo a él este truquito. Y bueno, les cuento que él sabe cocinar mejor que yo y he aprendido muchos trucos de él. Así que de repente lo voy a poner a que nos haga una receta. Y bueno, yo sé que me está viendo así que ya sabe, ya escuchó. Y bueno, también es opcional si le quieren echar maseca. Pero si le agregan, agreganle unas tres cucharadas poca que no les vaya a quedar la albóndiga con mucho sabor a maseca. Y esto lo que va a hacer, como pueden ver, es el líquido ahí. Lo que va a hacer que la albóndiga eche todo ese líquido y también, bueno, se lo tenemos que botar, ¿verdad? Antes de tirarlas a freír una hora después las pongo a freír. Y lo que hace de dejarlas en la refri es que esto como que se selle, ¿verdad? Y no se vaya a romper la albóndiga cuando la estamos friando. No se vaya a hacer sí toda rara, toda fea. Y eso ayuda, mantenerlas en la refri ayuda a eso. Así que como pueden ver, ahorita pues ya las vamos a empezar a sofreír. Mientras nuestras albóndigas están sofriendo, lo que vamos a hacer es una salsa de tomate muy sencilla, pero súper deliciosa que yo les aseguro cuando la prueben. Bueno, lo que vamos a agregar es un poquito de cebolla, como un cuarto de la cebolla, una cebolla pequeña, tres dientes de ajo y un pedazo de chile dulce. Y lo que más lleva, pues esto es obviamente tomate. Estoy agregando cuatro tomates bien maduros y le vamos a agregar agua hasta la mitad y lo vamos a llevar a licuar todo esto. Y bueno, sofreír estas albóndigas es súper sencillo. Simplemente esperamos a que se doren de un lado. Una vez que se hayan dorado de un lado, les vamos a estar dando vueltas hasta que se hayan dorado todas completamente. Una vez que se doraron todas estas albóndigas, las vamos a retirar. Aquí pues ya tengo un plato donde las voy a ir agregando y las vamos así, miren. Simplemente las retiramos sin escurrirlas ni nada porque al final en este mismo aceite así bien, bien condimentadito con la carne que se sofrío, vamos a agregar nuestra salsa de tomate y aquí vamos a empezar a hacer esta salsa que yo les asco. Bueno, les aseguro, esta salsa queda de lujo. Y bueno, vamos a empezar ya a condimentarlo agregándole una cucharada de consome de pollo, una cucharadita de pimienta y una cucharadita de comino. También le estoy agregando una cucharada de paprika para que agarre como más colorcito. Y una cucharadita de orégano, no abusemos con el orégano porque si no me puede quedar como un saborcito raro. Así que una cucharadita pequeña y una cucharadita de lo que es perejil seco y sal al gusto. La vamos a dejar hervir por unos 5 minutos y 5 minutos después le voy a agregar salsa dulce. Y bueno, esta salsa dulce yo se la agrego para quitarle ese acidito del tomate. Eso sería como opcional, si a ustedes les gusta ácida pues sencillamente la dejan ácida. Y la vamos a ir probando según para ver cómo queda de sabor y si le hace falta sal pues le agrego más sal. Bueno, 5 minutos después, una vez que ya pues haya hervido unos 5 minutos, le vamos a agregar las albóndigas. Y así es como se ve esta salsa. Una cosa les voy a decir, si ustedes creen que necesitan que esta salsa esté más espesa, sencillamente le echan pasta de tomate. Pero eso sería opcional, a mí en lo personal me gusta que quede así, no le agrego absolutamente nada más. Eso sería como opcional si ustedes quieren que se vea más espesa. Ahora pues 5 minutos después, le vamos a agregar las albóndigas. Y estas albóndigas las vamos a dejar ahí cocinar por lo menos de unos 15 a 20 minutos. Hasta que ustedes vean pues de que ya está como agarrando como más espesor lo que es la salsa. Ahí la vamos a dejar cocinar a juego medio. Y una vez que han pasado unos 15 o 20 minutos, le vamos a dar el toque final a estas albóndigas que es este cilantro bien picadito. Y esto ya no necesita más cocción, sencillamente vamos a apagar la estufa y vamos a dejar esto así porque no necesita nada más. Y déjenme decirles que no sabría yo, o no sabría decirles si la salsa queda más rica que las albóndigas o las albóndigas más ricas que la salsa. Lo único que sé es que esto queda como para chuparse los dedos. Y en serio que esto queda demasiado delicioso. Tienen que probar hacer esta delicia. Y bueno, estas albóndigas las vamos a acompañar así. Usualmente se acompañan así con un arroz blanco ya que la salsa de tomate le da el color que este plato necesita. Y miren, así es como se ve al final. ¿Qué les parece? Bueno, comenten ahí qué les pareció esta receta de albóndigas. Albóndigas, muchísimas gracias pues por haber estado aquí viendo el video. Yo por hoy me despido, no sin antes pues recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, si andan por aquí así de pasadita. Suscríbanse ya que les estoy subiendo recetas todas las semanas. Y bueno, yo me quedo aquí disfrutando de estas deliciosas albóndigas que están... Mentiras, estoy editándolo y se me está haciendo agua a la boca. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Nos veremos pues la próxima vez con una nueva receta. Así que hasta la próxima, cuídense mucho. Bye bye. Hasta la próxima.